Regala un año de gas gratis con 10 gas. Si sabes de una persona que le gusta hacer labor altruista, es tiempo de conocerlo y regalarle un año de gas gratis. Lo único que debes de hacer es seguir las bases y registrarlo en www.tvpacifico.mx-regala-con-10-gas. La mejor historia será la ganadora. Regala gas con 10 gas.